Vamos a leer una nueva carta que he recibido. Aquí me ha escrito Antonio. Querido maestro, tengo a mi lado a mi hijo de seis añitos, Pablo Valentín. Está muy contento en la escuela aprendiendo a leer y escribir. Es una etapa fantástica para él. Me pidió le mandar un saludo afectuoso y le comentara que siga aprendiendo sabiduría para que nosotros también aprendamos. Qué mejor que saber qué tipos de estudiantes podemos ser y elegir. Saludos desde Itzapalapa, Ciudad de México. Agradezco mucho estas palabras también. Os envío cálidos saludos para vosotros y también para todas las personas que me envían mensajes con tantos sentimientos, llenos de sentimientos que me llegan a lo más profundo. Quiero agradecer a Antonio, a su hijo Valentín y también a todas las personas que me escriben. Y quiero también destacar un mensaje de aquí, de esta carta que hemos recibido y hemos leído. Y es la importancia de elegir el maestro y ser buenos alumnos que me escriba al final del mensaje. Voy a matizarlo con una historia talmúdica que nos enseña algo importante a partir de estas palabras. Se cuenta la historia del sabio Hilel, que fue a verlo una persona que era gentil y le dijo quiero que me conviertas al judaísmo. Y Hilel le dijo, bueno, que tú quieres estudiar, sí, pero en la Torah escrita creo, en la Torah oral no creo. Y Hilel le dijo, bueno, sí, así es. Pero accedió a enseñarle y le dijo, bueno, tú crees en la Torah escrita, en la Torah oral no crees, así es. Quiero que me enseñe la Torah escrita y no la Torah oral. Esa fue la condición. Y Hilel le dijo, bueno, enseñó las cuatro letras primeras, dibujó la figura de la letra, Aleph, Beth, Gimel y Dalet, las cuatro letras, y le enseñó al alumno. Y el alumno aprendió, cuando terminó la clase, le dijo, bueno, llévate ahora esta hoja y estudialas bien en tu casa, mañana vuelve. Al día siguiente volvió el alumno, deseoso de aprender más la Torah escrita. Hilel tomó otra hoja y comenzó a dibujar, y dibujó otros dibujos, hizo. Y el alumno se puso contento, voy a aprender otras letras. Y cuando le dijo los nombres de esas letras, le dijo, Aleph, Beth, Gimel, Dalet. Pero el alumno sabía que ayer le había dicho otras cosas. Aleph, Beth, Gimel y Dalet eran los nombres de otras letras, otros dibujos. ¿Y cómo es eso? Hilel le dijo, has visto, no puedes aprender si no tienes confianza en el maestro que te enseñe oralmente lo que quieres aprender tú, que es la Torah escrita. Tú tienes que creer también en la Torah oral para poder estudiar la Torah escrita. Es imposible sin una entender la otra. Tienes que creer las enseñanzas orales de tu maestro. Y así el alumno se convenció que es importante la Torah oral para poder entender la Torah escrita. Si no, es imposible. Y aprendemos que hay que tener un buen maestro y hay que ser un buen alumno, tener fe en el maestro. Y el maestro debe ser una persona ejemplar. Hasta aquí este vídeo, os deseo un muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.